Ay, manas, oye las cosas como son, ¿cómo hacer el casting perfecto para encontrar al hombre adecuado? Un tema muy difícil. Hoy nos acompaña en esta mesa de debate Susana Dasayas, actriz, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos encanta que nos acompañes y que nos des tu opinión y también la terapeuta Rosalinda García, que ya es como de casa, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuál es tu experiencia, Susana? ¿Tú hiciste buen casting la primera vez o no te fue tan bien? Pues, ay, no lo sé. O sea, duré ocho años casada, casi diez años juntos. Me casé perdidamente enamorada. Había algunas cositas como que, ah, esto como que no me gusta. Ay, pasa, pasa, es amor, ¿no? Y bueno, con el tiempo hay ciertas cosas del carácter que se empiezan a hacer más fuertes y que, bueno, pues finalmente termina en un divorcio. Sí, te llevaron a tomar esa decisión. Y tienes un monólogo que se llama soltera, pero no sola, muy exitoso, ya lleva muchos años en cartelera. Siete años en cartelera, lo escribió Claudia Cervantes. Estamos todos los jueves en el Teatro Centenario Coyoacán. ¿Ya te estabas inspirando? A las ocho treinta, no se lo pierdan porque de verdad está muy bueno. ¿Ya te estabas inspirando en este monólogo o no tenía nada que ver con tu vida? Ya, mira, yo justo cuando, yo estaba casada, me acababa de enterar que estaba embarazada y me invitó Claudia a participar, eso fue hace como cuatro años. Entonces, no pude seguir con la obra porque tuve problemas con el embarazo y tuve que dejarlo. Y justo cuando viene todo este rollo del divorcio, vuelvo a ver a Claudia, comenzamos a platicar y me dice, hermanita, te va a ser bien hacer el monólogo, quiero que lo hagas conmigo. Y empecé a trabajar en él, y no sabes la de cosas y de ventas que me han caído, porque muchas veces como mujeres empezamos a dejarnos como a un ladito por entregarnos a una persona o a una familia, ¿no? Y eso no debe de pasar, tenemos que seguirnos amando y seguirnos dando a nosotros, porque te vuelves mamá, enfermera, educadora, esposa, amada. Pasamos por alto, que es bien importante. La etapa del noviazgo es una etapa para conocerse, precisamente, y ser la mejor investigadora del mundo. ¿Cómo trata a la gente de servicio? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cómo trata a su jefe? ¿Cómo reacciona ante esta situación? Y no lo hacemos, pasamos muchas cosas por alto, porque a veces nos gana el amor. Decimos, ya vi este defecto terrible, pero ya estoy enamorada, ya no lo puedo dejar, porque siento que no vivo sin él, y ahí vamos. Así es, lo que pasa es que en la etapa de enamoramiento inventamos virtudes y minimizamos defectos, pero es una etapa en la que estamos realmente dopados por todos los químicos que hay en el cerebro. Es difícil porque la oxitocina que nos da la droga, del apego, de los besos, las caricias, nos remite a un estado de seguridad primario en la infancia, cuando mi mamá me amamantaba. Entonces, no queremos salir de ahí, y ahí es en donde nuestro cerebro nos juega un truco, que es engaño, realmente. Y no cometamos ese error, porque los defectos que ves en el noviazgo, Tania, estarás de acuerdo conmigo, se quedan para siempre. ¿Sabes qué? Es que mi cabeza se quedó en que químicamente sí existe un proceso que ocurre en nuestra cabeza cuando nos enamoramos de alguien. Pero, a ver, no confundamos que alguien me gustó una noche que salí con mis amigas y que ya lo quiero para papá de mis hijos. O sea, ese día me gustó y hasta salimos un bailecito, pero no quiere decir que lo voy a hacer el hombre de mi vida. O sea, el tema de nosotros las mujeres es que idealizamos, ¿no? O sea, lo vemos perfecto y no tiene defectos y demás. Yo creo que sí tendríamos que hacer todas un casting y tener clarísimo qué es lo que queremos y no queremos de un hombre. Pero de entrada, para eso nos tenemos que conocer, ¿no? Hasta dónde estoy dispuesta a ceder, hasta dónde no, y con qué hombre yo sí me veo el resto de mi vida. Exacto. ¿Y qué tal cuando vamos a comprar algo? ¿Lo queremos bonito, nuevo, que sirva, que no tenga defectos? Pero cuando vamos por un hombre, no nos fijamos en nada y ahí vamos y metemos las cuatro patas. Pero tenemos un gráfico, según nuestra querida Rosalinda García, terapeuta del día de hoy, para hacer el casting perfecto de pareja. Y dice, la persona que va a hacer un casting de pareja debe tener autoconocimiento de sí misma y autoestima. Hay que elegir a una persona comprometida con una meta y que trabaje en esa meta. Es cierto, también debe tener la capacidad de siempre vivir el hoy y enfocarse en el presente, respetar la individualidad de la otra persona. Nunca convertir a una persona en un único objeto o prioridad. Tener tu propio proyecto de vida siempre. Siempre eliminar a quien tenga señales de ser controlador, celoso o que aplique violencia psicológica o física. Fijarte cómo trata a los demás, que es lo que yo decía, sobre todo a las mujeres de su entorno. Alejar a los dependientes de mamá y los que tienen mamitis, que son muy comunes, o de alguien más para resolver sus problemas. Marcar muy claro que tengan las mismas expectativas de una pareja, como tener hijos, quieren casarse, hacer casita o vivir abiertamente una relación. Así es que, bueno, pues, híjole, se dice fácil, pero realmente no es así. Y más, tú y yo que ya vamos por la segunda vuelta, ya el casting se pone más perro. Se pone duro. Porque no es nada más ese hombre para ti, sino que va a ser, si llega a ser el hombre de tu vida, el de tus hijos también. Que va a convivir con ellos y va a vivir con ellos. Entonces ya la vara se sube muchísimo, ¿no? ¿Es más difícil o no? Sí, es mucho más difícil porque además tienes dos, bueno, en mi caso niñas, que tienes que ver cómo es esa persona, cómo reacciona ante ciertas circunstancias, cómo reacciona contigo y cómo convive con tus hijos. Que ya no es lo mismo buscar una persona para ti, que buscar una persona para que entre allá a tu familia. Exacto, sí, y que vaya a ser el ejemplo de tus hijos. Claro. Porque va a convivir, tal vez a vivir con ellos. Exacto. Entonces es más difícil. Muy complicado. Profesora, yo quiero la palabra. Sí, claro. Yo tengo ya casi 10 años con Dani juntos. Vamos a cumplir 8 años de casados. Yo fui la más novia y siempre se los digo aquí. Antes de andar con Dani, les juro que me senté y en una libretita puse cuál era el hombre de mis sueños. O sea, qué era lo que quería en un hombre. Que le guste hacer ejercicio, que le gusten las películas, que le gusten las series. O sea, que sea un hombre de casa porque yo sí soy una mujer que... O sea, mi plan ideal de viernes es ir a encerrarme a ver películas hoy. O sea, no soy tan fiestera. Porque si no sabemos lo que queremos, vamos a dejar entrar a nuestra vida cualquier cosa. Y luego te encuentras con... ¿Y qué haces el fin? Ay, pues voy a ir a la cineteca. Pero si a ti no te gusta el cine. No, pero a Gustavo sí, ahí voy. No, ¿por qué tú no le dices lo que a ti te gusta? ¿No? Por eso dejamos entrar cualquier cantidad de hombres a nuestra vida. Porque nosotros todavía no tenemos claro qué es lo que queremos. Exacto. O qué nos gusta, ¿no? O te gustó el que no tiene lo que tú querías. Exacto. Y ahí está lo complicado. Y ojo también, hay que ser muy observadoras y saber que no van a cambiar. Así como encontraste el carro gris, pues aunque lo pintes y le pongas cosas encima, va a ser gris siempre de esencia. Entonces, si te pegó en el noviazgo, aunque te haya pedido perdón 365 días del año y que nunca va a volver a pasar, pues ya te pegó. O sea, hay un antecedente ahí que siempre va a estar ahí y seguramente te va a volver a pegar. Si te pintó el cuerno, te lo va a volver a pintar. O sea, hay que dejar de pensar en que vamos a cambiar a ese hombre para que entonces se vuelva, que es lo que dice Tania, el hombre de tu vida. Claro. Esto que dice Tania es muy importante porque obviamente uno de los puntos que marcamos es que tengan la misma meta y vayan hacia el mismo rumbo, mismos intereses, forma de pensamiento, forma de emoción y forma de acción. Porque ¿qué tal que tú te encuentras con una persona que quiere viajar toda la vida de la mochila al hombro? Pero tú tienes pánico en los aviones, ¿no? Claro, por supuesto. O no te gusta acampar, ¿no? Ahora que por otro lado también es importante que si nos relacionamos desde el vacío, si nosotros no nos conocemos y estamos vacías, realmente vas a ir como con mucha hambre a comprar al súper. Ajá. Y compras todo. Y te vas a comer lo que sea. Te vas a comer lo que sea. Entonces hay que estar satisfechas en nuestro interior, con nuestra autoestima, conocernos perfectamente bien para no ir hambrientas a comprar y echarle todo al carrito, ¿no? Sí. Hay que partir del amor propio, ¿no? De conocernos nosotras, de saber qué es lo que queremos, de estar seguras y que no importa si una pareja entra o sale, ambos sí te va a doler lo que sea, pero finalmente eres tú porque te vas a enamorar desde ti, no desde una necesidad. Exactamente. Que además enamorándote de una necesidad empiezas a crear una codependencia hacia la otra persona. Claro. Y eso es lo que te lleva, pero... Sabes que hay algo muy, muy importante. Todas las veces que las personas dicen, me tengo que querer a mí mismo, pues sí, porque para reconocer el amor necesitas estar amándote a ti mismo. Exacto, amándote a ti que es lo más importante. Pero a ver, por fin llegó el momento de saber qué se trae Mariano entre manos. Además, ya lo cachamos que está con alguien. ¿Quién es? Cheque. Cheque. Cheque.